No digas el nombre que se va Ya fue lo dijiste y no está más Dicen que se esconde en la ciudad Pero no sabemos si es verdad Si alguien sabe bien dónde buscar Que no diga el nombre que se va No diga el nombre que se va No diga el nombre que se va